River goleó a Godoy Cruz y se a la pelea en la Liga Profesional. River volvió al más monumental con una goleada ante Godoy Cruz por 3-0. El conjunto de De Michelis logró sumar de a 3 en su casa y llegó a 15 unidades. El millonario quedó como escolta de San Lorenzo, único puntero de la Liga Profesional. Los goles de River fueron convertidos por Beltrán, X2, y Barco.